El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día de hoy, sábado, en el que de manera particular contemplamos la presencia de la Virgen María en nuestra vida, en la comunidad, vamos a pedirle a ella que siempre nos dé la docilidad para escuchar las palabras de su Hijo. Del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús no los había alcanzado. Cuando habían avanzado unos cinco o seis kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca y se asustaron, pero Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía. Palabra del Señor. Una escena quizá marcada por la violencia de la naturaleza y por el temor es la que hoy nos presenta San Juan. La travesía por el lago, los discípulos van sin la presencia de Jesús y parece que al desatarse los vientos fuertes o la tempestad encrespada, en fin, aquellos hombres comienzan a llenarse de temor, sobre todo por la ausencia del Señor Jesús. Y entre aquello que es turbulento, que es incierto, viene la actuación de Jesús. Es Él quien se acerca a ellos y dice, a ver, no tengan miedo, soy yo, aquí estoy. ¿Dónde está el temor? ¿Dónde está el terror? Mi presencia va a disipar todo aquello. La misma travesía del lago puede ser en ocasiones nuestra vida ante aquellas dificultades que vamos enfrentando y que nos llenan de temor, nos llenan de angustia y sobre todo cuando parece que la presencia de Dios se nos esconde, que todos los hemos enfrentado en algún momento, la muerte de algún familiar, la enfermedad de otro, un mismo problema que parece que nos está llenando la vida totalmente de angustia. Y es ahí donde estamos llamados a descubrir la presencia amorosa del Señor Jesús. Tengamos muy claro el dato del Evangelio, es Jesús quien se acerca a los discípulos. Es Jesús quien se acerca a aquellos que están aterrados, que tienen miedo, que no saben qué hacer. Y es la misma actuación del Señor Jesús, siempre será quien se acerque a nosotros. Cuando estamos aterrados, cuando estamos llenos de temor, descubramos cómo Jesús viene a nuestra vida. Su presencia todo lo transforma y siempre llegará con aquellas palabras con las que hoy se presenta frente a los discípulos. Jesús, no tengas miedo, aquí estoy. Solamente dispongámonos para escuchar siempre estas palabras del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, deseando sobre ustedes permanezca para siempre.